¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¡Es mío! ¡Esto debe terminar! ¡Qué está pasando! ¡No! ¡Lo siento, William! ¡No tenía elección! Ah, se ve bien real La parte de la grasa y la... Le has llamado William ¿Por qué? No tendría que haber pasado ¡Todo esto es culpa de Umbrella! Eres de Umbrella ¿Y no tienes nada que ver? Sí ¡Pero esto no es lo que pretendíamos! Dímelo todo Desde el principio No saldréis con la vuestra ¡No! 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 Así que tú lo creaste Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo Pero eres responsable ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Muera, wey! ¡Muera, wey! ¡Muera, wey! ¿Qué haces? ¡No podemos dejar que escape! Muy bien, acabemos esto. ¡Ah, os he comido esto! ¿Lo ponga en su madre yo? ¡No, señor tamánito! ¡Pues somos valedurias! Ok. Justo es el momento para tomar... Me he hecho esta. ¡Mierda, si me dio! Creo que voy a morir. No creo. Estoy muerto. Vamos a ver cómo está el asunto. A ver, vamos a agarrarle patina a este güey porque... Se nos está complicando el asunto, señoras y señores. Con este tipo. Ok. Lo que sé, lo típico es que le tengo que dar el otro ojo. Pero... Quiero saltarme esta pala. ¡No, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú otra vez! ¡Atrás! ¡Es mío! ¡No, güey! ¡Ah, pues, salta! ¡No, güey! ¡Vamos, amigos, güey! ¡Ah, sí, me dio! ¡Ah, sí, me dio! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos a matar perros! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Está perro! ¡Está perro! ¡Está perro! ¡Ay, que lo que se mató! ¡Ay, tu la madre! Yo no sospero, porque donde se levanta Fin de la cuarentena Dime sangre ¿Por qué siento que esto no ha terminado? ¿Me vieron el tanque de gas? Quiero decir que esto no ha terminado No, me están dando muchas balas Y no creo que sean para este momento Me deja dar todas las balas, si lo pueda Si es que no se levanta primero el hijo de Chukri y Floyd No tengo nada de sangre, ¡Nada! ¿Qué voy a ir a levantar, güey? Yo creo que ya no Déjame pongo el centro Digo que ya no, porque... ¿Por qué no me lloran de sangre? Ok Bueno, vámonos Estoy en caution Ok Vámonos, chavos Vámonos Dios... Pinta mal Duele más Créeme Lo que dijiste, no sé si puedo creer Solo dime que destruirás la muestra No, es una prueba Para el FBI ¿Qué es esa zorra? ¿Qué quieres decir? No está el FBI Es una mercenaria ¡Va a venderlo! El virus G Irá el mejor postur Eso es mentira Ojalá sea así Pero si el virus G Llega a quien lo debe Es un segundo Me he dejado de la extracción No todos losadores Y lo tengo que llevar a las instalaciones La secuencia de autodestrucción La cuadra se desciende El número y los que nos van a bañar Que es tanto, ¿no? Debe de ser al revés de autodestrucción iniciada use el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior atención se vuelve de autodestrucción iniciada use el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior bien, no es sangre cabrones atención secuencia de autodestrucción iniciada a ver que más me puedo llevar no voy a llevar estas porque ya no sé ni qué onda ahora tengo cinco granadas vamos a hacer bien cabrón esta el lanzallamas me lo están dando, me lo llevo escopeta fórmula roja déjame ver porque así vamos a hacer espacio así vamos a hacer espacio así ya tenemos dos así es así es vámonos para abajo nos damos esta pólvora ojalá que encontremos algo más y bueno creo que es todo ¿qué les parece? ¿dónde hay un 0? para ella no puedo pasar ya está destruyendo todo esto justo estaba pensando en ti pues ya somos dos estaba preocupada hacemos buen equipo pero quiero saber algo podemos irnos por favor dime que lo tienes ah, lo tengo deja que verifique la muestra y nos largamos antes de eso hablé con Annette ¿y quién es Annette? dice que no eres del FBI oh, lío ¿por qué no me has dado la muestra? porque he visto que quería confiar en ti y no puedo esperaba que no tuviera que acabar así así que al final solo era un peón para ti solo hago mi trabajo y yo el mío así que baja el arma estás arrestada dame la muestra Leon no quiero irte pues dispara no creo que puedas te salve la vida pero le dispararon a ella ¡Eita! nadie conseguirá la muestra nadie conseguirá la muestra espera creo que puedo déjame cállate tengo no vale la pena ni lo pienses cuídate mucho Leon si se murió en esto ¿por qué aparecen otros? ¿por qué alguien me explique esa situación? es algo que tienen que explicarme alguien el típico escapa del laboratorio típico yo sin nada de sangre maldita sea oye wey ¿por qué pones el tiempo? si yo no estoy ocupando el elevador wey como un muestra atención secuencia de autodestrucción iniciada usa el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior oh genial nueve minutos para la detonación espérate wey ¿quién es? Claire o no Claire ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí pero todo se viene abajo escucha tienes que irte deprisa sí hay una salida podemos hacerlo ¿dónde estás? Claire ¿sigues ahí? ¿Leon? ¿Leon no te escuchó bien? olvídate de mí solo sal de aquí ¡ay mierda! vamos a guardarlo aquí muchachos vamos a guardarlo aquí voy a dejar esta cosa y bueno espérenos para la última parte del retributo yo soy Dracon y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 ¡Gracias!